¡Oh! 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 Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y como ya sabéis, la última vez llegamos a esta Especie de parte exterior Jardín, precioso jardín Con la caravana y en medio, ¿vale? Fraile no está en esta ocasión Ya sabéis que no puede estar aquí siempre No vive aquí Y... pero no se descarta que vengan otros momentos ¿Vale? Ahora mismo no está Entonces voy a investigar lo que es la parte de fuera Pólvora Lo de la pólvora, alguien me puede... Creo que es pólvora mezclada con un componente químico ¿Hago balas? ¿Puede ser? Pero de momento no... Estoy bien, estoy bien No quiero... no quiero... ¡Uy! Aquí hay algo, ¿eh? ¡Oh! 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 Esto no lo ve todo el mundo, ¿eh? Secretos, chavales Esto hay que... esto hay que explorar para verlo A ver qué hay aquí dentro ¡Oh! Kit de reparación ¿Kit de reparación? ¿Para qué sirve esto? ¿Se me rompen las cosas? Nada más Ni nada menos ¿Solo esto? Vale, también hay más cositas por aquí, ¿no? Planta verde ¿Eh? Moneda antigua Yo lo de las monedas antiguas... ¿Hawk? ¿Sabes? Agente separador Esto puede ser para cuando tú mezclas, ¿no? Imagino yo Y luego lo quieres separar, ¿no? Mezclo una verde con otra cosa Lo separo y luego lo utilizo para otra cosa A ver, estoy tentado a ir a la caravana Pero antes voy a ir por aquí Porque parece haber un camino ¿Para irme? ¿Por favor? ¿Quiero irme aquí? Ya, gracias ¡Oh! 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 La salida Bueno, la salida no Parece que vaya a una especie de catedral muy chunga Pero obviamente esto está cerrado Ya me lo esperaba igualmente Ok, voy a acercarme a la caravana No creo que pueda abrirla ahora ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un sitio para guardar! ¡Oh! ¡Oh! Pistola rota ¡Ah! ¡Una pistola rota! Yo puedo, por ejemplo, combinar lo del kit de reparación con el arma rota De momento la voy a dejar aquí, ¿vale? Porque tampoco sé... No sé, ya tengo una pistola De momento no necesito otra ¡La familia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Esa era mía, la niña pequeña? Me siento que... O no, la otra Vale, la que me ha ayudado quizás Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo que papá y mamá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta me mataría Esa mujer que vino con ella, mía, seguro que sabe algo Si tuviera el suero podría curarme yo misma, ¿tú? O sea, espera un momento ¿Hay una niña? Porque ella hacía de canguro en la mía No lo sé, tío ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos ¿El primero de cuántos? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, escúchame bien, Nissan Mi familia y yo Estamos contaminados Dime el nombre del virus No puedo irme de aquí sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bueno, ellos creo que están muy avanzados ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me abría Supongo que a lo mejor que con mía y ella funciona Creo que mi madre lo ha escondido En alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a mía y nos iríamos? Sí Y yo también En ti no pensaba La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¡Oh! Boss, acerca jefe Te están buscando Espera, espera Estoy cogiendo Sustenedores Ah, solo para cogerlo Tocarlo Olerlo Y dejarlo en su sitio Muy bien Vamos a guardar Esta es la casa vieja yo creo ¿Sí? Vale, vale, vale ¿Estos son muñecos de bebés? Muñecos de bebés Muy bien, muy bien Vamos avanzando Más como podridos ¿Vale? Llevan mucho tiempo aquí colgados Vamos a hacer esto Fluido químico me encanta Vamos a combinar ahora Para curarnos un poquito Nada más por aquí Te puedes caer, cuidado Nada más Antes de entrar Voy a hacer aquí unas combinaciones Vale Vamos a ver La casa vieja Espera Yo no me pienso gastar balas Por una puto Mosquito gigante Ay, ay, ay Paso de gastarme balas Míralo, míralo Mira el cabrón Qué grande es Tío Hijo puta O sea, yo veo uno de estos En la vida real Y me entra un pánico Más que a lo mejor El cabrón de la motosierra De antes Te lo juro, eh Uno de estos, tío Míralo Uy, qué bichajo, tío Por culo ya 8 de febrero de 1802 De repente ¿Puedo abrir esto? Wow Esto me suena un poco Es posible que sea donde el vídeo de mía Sí, es el vídeo de mía Que vas por aquí también A ver Pues que ya cuando me abren dos caminos No sé dónde ir Está Arriba Wow, wow Espera Wow, aquí hay mucho bicho gordo Voy primero para el otro lado Os oigo Pánico Así es lo que pasé En la vida real Así con el cuchillo Oh, oh, oh Espera, espera, espera Oh, oh, oh ¿Qué es esto, tío? Que hay muchísimos Que no puedo con todos esos Mira los hijos de puta Cómo me miran Oye, que me han quitado vida, tío ¿Puedo cruzar por aquí, no? ¿Vienen? ¿Puedo pasar por la derecha En plan sin que me ataquen ese grupo? ¡Oh! Oh No puedo, tío ¿Pero qué hago? ¿Cómo me enfrento? Que son muchísimos He pegado navajazos Bueno, a ver Da igual Si muero, muero, tío ¿Y si corro? ¡Plan, me la suda! ¡Levántate, levántate, levántate! He perdido vida Pero no tanta ¿Estos son bichos? Son como arañas Pavo ¿Qué pasa con... ¡Oh, shit! ¡Que saltan! ¡Oh! Oye, tío Es horrible esta casa Depende cómo cargo, eh Tomar por culo ¿Esto qué es? Voy a perder vida A lo tonto, tío Ah, aquí me escondí con mía Mira, mira Esto es donde hemos ido antes El otro lado Vale, vale, vale Empiezo a captar un poco Donde están las cosas Ahora voy bien Mapa de la casa vieja Vale, 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 vale Vigo como un Fragator Si no me equivoco por aquí Fluido químico Munición de pistola Eso ya me gusta Mango de lanzallamas Esto estaba chapado la última vez Me acuerdo Oh, para guardar, dime Oh, yes Bolsillos extra Me encanta, tío Mira, tío ¿Y esto puede hacer algo Con el puto lanzallamas? Tiene que combinarlo Con algo para crear el lanzallamas Vale, ahora buscaremos No me gusta la vida Que he perdido a lo tonto Porque es como que Tanteado No me quitan vida Me voy En plan Vuelvo No sé qué hacer Bueno, a ver Una vez guardado Vamos a ver qué libros tienen Es interesante Unirving Combat Luisiana Bueno, tienen así Libros documentales Marder Un asesinato en Cleveland De aquí Ellos le mataron Bueno, están Libros interesantes Yo los he leído todos Entonces ¿No hay nada más aquí? ¿En serio? ¿Es esta mierda? ¿Y dónde encuentro la otra parte Del lanzallamas? No sé por dónde más puedo ir Os lo juro Vamos a abrir aquí Mejor está aquí Aquí no hay nada No, es para cerrar Pues no sé dónde ir Compañeros ¡Oh, oh, oh! ¡Asalto! ¡Oh, oh, shit! Voy a por vosotras ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué combate! Madre mía ¿Y ahora dónde voy? Porque yo A ver si aquí puedo usar la ganzúa ¡Oh! He usado la ganzúa aquí Para esto Bueno Bueno, no Pensaba que la ganzúa Era para cosas Supongo que hay cajones Siempre cerrados por allá Aquí hay una puerta Por cierto Que no había visto ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Fuera de mi! ¡Fuera de mi cara! Está bien hecho, tío El aleteo y todo, ¿eh? Me da como un mal rollo, tío Muy realista A ver Vamos a ver si hay gusanos aquí O qué coño hay Última vez había gusanos Otra ganzúa me gusta Psicostimulantes Para drogar Voy a tomármelos ahora A ver qué encuentro Con las pupilas, ¿no? Súper hidratadas ¡Wow! ¡No hay nada! Pólvora Siempre hay pólvora, tío Por todo A ver, voy a seguir por aquí Pero justo a la derecha Antes de acercarme a esa puta colmena gigante Que había ¡Ijia! Por culo, hombre Los bichos Es que me dan un asco, tío Aquí está Ahora yo lo puedo combinar, creo Hierba Vamos a ver, ¿eh? ¿Combinamos? ¡Oh, yes! Tenemos el lanzallamas, compañeros El puto lanzallamas Aquí está Mira cómo se lo mira ¡Oh! Entonces Creo que ahora esto va bien Contra, por ejemplo Colmenas como esa, ¿no? Yo ahora puedo ir contra esto En principio ¿Así? ¿Así ya va bien? Es que tampoco quiero gastarme mucho Vale, parece que está guay ¿Cómo ilumina esta mierda, no, tío? Vale, aquí me falta Lo que sería un gancho ¡Oh! Han salido algunos A ver, yo si puedo Los mataría siempre así ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck me! Pensaba que ya la había... Es algo temporal No lo he matado del todo No lo he destruido, tío Vale, veo que ya me ponen a prueba Con esta mierda Por culo a las arañas, hombre ¡Oh! Casi me da, ¿eh? He oído el colmillo ¿Dónde está? Lo que pasa que ahora estoy a reventar de cosas Y no sé si luego tendré problemas para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck, tío! Pero que estoy muy mal, tío ¡Basta, tío! ¡Estoy fatal de vida! Muy... No, que salen más, tío Ahora está petado Vale, sí que se puede petar del todo, tío Lo que pasa es que he visto que el que he petado Me ha dejado ahí un huequecillo para abajo, ¿no? Pues vamos para allá Me lo ponen tan a huevo Yo sigo el camino ¿Tiene que ocuparme un hueco la puta moneda antigua, tío? Wow, wow, wow ¿Mía? Cuidado que se le va la olla, ¿eh? Ya está bien, mía Quiero respuestas Que se le va la olla Ten cuidado ¿Mamá? Ah, me ha llamado papá a mí What the fuck? Ah, yo sigo mirando mis cosas Ah, vale, la estatua para... Para ir al otro lado Muy bien ¿Te dejo alguna cosa? Tiene que haber algo más Me gusta porque también sirve para iluminar Lo cual está guay, tío Nada más, solo era esto Muy bien Se ha puesto un auto guardado Tengo miedo de lo... Otra vez no, tío Pero esto... Por culo las... Me gusta el efecto del fuego, tío ¿Dónde estás? ¿Mamá? Tengo algo para ti ¡Oh! ¡Oh! No, peta esta mierda, tío Ahora Ahora peta Creo que tendré que hacer lanzallamas, tío De alguna forma Puedo combinar Ahí estás ¿Está aquí? Me largo ¿Está aquí? ¿Qué es como lo del padre, tío? ¿En plan ahora está por aquí todo el puto rato? Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está la mamá, tío Pero es que yo tengo que ir por ahí Porque tengo la mierda de... Oh ¡Oh, shit! ¡Cambia! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo fuego! Y esta aquí la puta que la parió ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a morir! Voy a morir Os juro que había pensado que ella se había transformado En los bichos Pero no, estaba detrás de ellos, además ¡Estoy aquí! ¡Ah! Noto que he empezado muy mal, tío Que se me ha ido todo de las manos ¡Ah, este! ¡Oh! Cuidado, cuidado, que me salte Me gusta porque estos no me quitan No me quitan vida, estas arañitas ¡Venga, va! ¿Pero quién ataca ahora, tío? ¡Guau, guau! Mira mi brazo, tío ¡Pero dónde están, tío! Esto es una puta broma Tiro un poco de fuego Y paso por la puerta Porque he visto que detrás hay otra puta colmena Y paso Y me olvido, tío Aquí hay otra, aquí hay otra Antes me ha atacado Y me quedo sin Ahora, la chica está aquí Mírala, está aquí Mírala, toma por culo Mira, a la mierda Te cierro la puerta en la cara Y me voy al guardado, tíos Así funcionamos Así hay que jugar algunos juegos En plan como Dark Souls Hay puntos en que simplemente No voy a perder toda la puta vida Por hacer el tonto Eso me pasa Esta está recargada Lanza ya más puesto Voy a guardar Voy a guardar Importante Importante Y volvemos donde hay que poner la figura Y hacer la araña otra vez, ¿no? Que ya lo hicimos con mía En ese sentido nos da pistas Vamos a poner esto aquí A ver Lo tenemos Giramos Aceptar Easy peasy, man Me pone como nervioso Este escenario Con insectos y arañas O sea, no es como Mira, yo que sé Es que los monstruos Esos negros también Del pantano También me dan un mal rollo, tío Pero no sé Esto como que está Todo muy desperdigado No vuela mucho No sabes exactamente A qué estás atacando Con el puto lanzallamas ¿Qué pasa? Hostia, hostia, hostia Son como cien pieses Están como del puto techo ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Vale, estamos siguiendo Los mismos El mismo camino Que hizo Que hizo mía Hierba Pero es que no tengo Tendré que ir a Antorchazos ¿Sabes? O sea, no quiero tirar Lanzallamas a tope Por aquí se fue mía Pero claro Yo veo aquí una escalera Creo que no podré pasar Igualmente por la puerta ¿Eh? Me da a mí Esto es lo del cuervo Pero has intentado colarte En la segunda planta otra vez ¿Verdad? ¿Te crees que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado A Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño Evelyn ¿Y qué pretensas hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos Esquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Te crees que tu padre y yo Somos idiotas? Niña tan mimada Y patética Ula, ula Se le va a ir escribiendo Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética Así que es menospreciando a tus padres Y encima intenta escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, patética, patética En tele sin cerveza Homer pierde la cabeza Lo mismo Como te pillo tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para servirle a salvo Joder Hemos pasado de Eres una niña mimada Te voy a arrancar el puto corazón Fluido químico ¿Puedo hacer ya otra combinación? ¡Uh! Tengo vida a saco Me encanta Balas no tanto realmente Depende a que me enfrente Pero bueno Vamos a ir por aquí Aunque aquí la atraparon ¿Eh? A mía A... Sí Entonces no sé si me acaba de molar Ahí la atraparon Si os acordáis del vídeo Ahí estaba Mira Exactamente la... ¡Oh! ¿Y por aquí ya no puedo pasar? No Aquí la han cerrado Y aquí la pillaron La pava ¡Buah! Esta vez no me ha pasado a mí Por suerte Tengo la manivela Así Así que ya sabemos dónde ir Mira, hay más, tío ¿En serio creías que esa mierda Me iba a asustar? Por Dios Autoguardado Siempre que uno autoguardado Ya pienso en lo peor Y esto no puedo abrirlo ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro que no puedo abrirlo? Entonces vamos a poner lo que es eso En el puente Que hemos visto antes ¡A guardar! ¡A guardar! ¡Corre a guardar! A ver Está por aquí ¡Oh! ¡What the fuck, tío! ¡Oh! ¡Wow! Es que, tío ¿Cómo no voy a recibir daño Si me entran así? Está aquí, ¿eh? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck, fuck! ¿Qué pasa si le pego a lanzallamas a ella? No le hago una puta mierda, tío ¡Quemaos! ¡Quemaos vivos! ¡Oh, fuck! ¡Muerte al nido! ¡Muerte al nido! He empezado mal Lo he hecho mal He hecho mal Pues a ver Mira, aquí ya hay bichos Voy así, voy a ir así ¡Buh! 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 Está ahí, ¿eh? ¡Mírala, mirala, mirala! ¡Uy! ¿Y si me escondo aquí? ¿Cómo hizo mía? ¡Uy! ¡Tío, aquí me ven a saco, tío! ¡Oh, fuck, 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 fuck! ¿Pueden abrir puertas? No hace falta insultar tanto, señora ¿Abro o qué, compañeros? Es que me... Está ahí Sin riesgo no hay gloria Venga, va Oh, fuck ¿Dónde está? Quería usar el puto cuchillo No Frontera Tengo un serio problema No sé cómo coño pasar La clavo, tíos Cierra A ver, no vamos a gastar balas a lo tonto, tío O sea, lanza llamas Uno menos Ahí está, ahí está Por culo Me he pasado, ¿no? ¿He exagerado? No, no he exagerado nada, tío Sigue aquí ¿Cómo coño hago esto, tío? Estoy muy tocado, tío Es que yo no sé Es muy chungo esta mierda de los insectos, la verdad Lo hemos hecho, lo hemos hecho Me largo de aquí, tíos Me largo Me largo Oh, me dan uno de estos De puta madre Como diciendo Sé que has sufrido, tío Tómate una hora A ver, estoy en amarillo Como estoy en amarillo tampoco He entrado en pánico con la escopeta Ya lo sé No hace falta que me lo digáis Es que no me dan balas de lanzallamas, tío Hombre, aleluya No me dan, no me dan ¿Eso qué es? Es como que no puedo acercarme para... Ah, moneda antigua Hostia, con la moneda antigua Llave del cuervo Ya lo tenemos, compañeros ¿Os acordáis que había otra habitación, otra puerta Donde estábamos antes cuando nos perseguía al padre Que también tenía lo del cuervo No, no, no Sopro Ok, pues it's the time Vamos allá No sé qué coño me voy a encontrar Hostia, puta, tío Adiós, muy buenas Hola Ah, que no hay salida Subo rápido Y lo vas a disfrutar ¿Crees que puedes venir aquí a morir? No le gusta el fuego ahora No vas a ninguna parte, caballero No Dios sabe lo que... Porque me voy a morir, tío Dispara 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 Ahora Es que no puedo hacer nada Se me acaba el fuego Ahora sí No lo sé Pero no me estás ayudando precisamente Lo tengo Voy a morir Oh, Dios Ay, me largo Estás subiendo Es como Ha salido algo del suelo Tío Creo que lo he hecho muy malamente Tíos Es que este juego te pilla por sorpresa muchísimo Entonces no sabes No sabes exactamente qué coño hacer, ¿no? En esos momentos de pánico Wow, esto es lo del altar Wow Qué musiquita, ¿no? ¿Pero qué? What the fuck? Acerca del suelo de series Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suelo Nervio craneal de una serie D Nervio periférico de una serie D Creo que es esto Esto es la cura El suelo ¿Y por qué lo tienen así como...? Pero no puedo coger nada más Ah, simplemente es para... La combinación Bueno, yo no lo tendría tan claro, ¿eh? Se está riendo No, no lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después Tengo que tomarme otra potion, ¿eh? Tengo que... Estoy jodidísimo Si me tomo uno de estos ya No ¿Cuánto voy con los pequeñitos? Porque me curan como casi entero, ¿no? Cráneo y brazo Muy bien No tengo... Para lanzallamas No tengo nada, tío Puto muñeco de vudú 11 de octubre Me pitan los oídos durante todo el día Y no he podido dormir Desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña Y en la chica que venía con ella Es mía en principio La que venía con la niña Veo cosas Escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico a la ciudad Y me han hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? La niña me ha dado un regalo He puesto un regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una mustra De confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Todo lo que intente con... Esto es el diario de la madre, creo, ¿eh? De cuando llegó la niña Todo lo que ha pasado Oh, shit Gracias, tío Esos bichos parecen no peligrosos, ¿eh? Como... No, no, no A ver qué hay más por aquí Antes de tocar eso Hostia, tío ¿Alguien me puede decir Qué hago con esta mierda? Aquí tengo que colgar algo No No Tampoco La balanza de la puerta Parece estar conectadas Estoy de acuerdo, pero... ¿Cómo? ¿Qué se me ha pasado por alto? ¿Puedo bajar ahí? ¿Ahora que se ha ido la madre? ¿Seguir el camino? Ah, espera, espera, espera Vamos a bajar esto Así lo conectamos Qué de puta madre Cómo me gusta esto, tío Vamos a conectar toda esta mierda Qué de puta madre, tío Qué pasa si bajo A lo mejor vengo a cazar a la madre Qué demonios ¿Me ha sido? ¿Qué coño lleva a este sitio? Y con esto conecto a la caravana Oh, de putísima madre No, tíos ¿Quieres...? Ya te he abierto Hola Vale, me está poniendo nervioso Y ha sido un poco Un capítulo de ir avanzando Con la madre tocando Y yo creo que ya debo estar cerca Ha sido una locura Cuando la he visto Irse por el túnel Con brazos muy largos, ¿no? Y bueno, este será Un capítulo más o menos breve De avance De avance Y de insectos Gigantes Que me dan mucho repelús Y son muy toca cojones Porque es eso Se van moviendo mucho Tú tiras fuego Pero es un puto caos, tío Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo El like se ha sido compartido Suscribíos Y yo creo que el siguiente Va a ser la leche, tíos Porque creo que va a haber Vos madre Va a haber vos madre A mí me da la sensación, ¿eh? Bye, bye